¿Te quieres casar conmigo? Este martes, tras cuatro intensos años de debate en el Congreso de Chile, fue aprobado por mayoría en ambas cámaras el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Santiago, la capital, cientos de personas celebraron la histórica decisión. Es un anhelo que lo tenemos todos, todos tenemos el mismo derecho, en la cual no se los debe prohibir nada, porque es amor para todos igual. En el mundo, 31 naciones permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahora Chile será el séptimo país en América Latina. Anteriormente existía el Acuerdo de Unión Civil del 2015, pero la nueva ley permitirá la afiliación y la adopción por parejas homosexuales. Es culminar el sufrimiento que vivieron muchos de nuestras personas anteriormente. Somos seres humanos y como seres humanos todos tenemos el derecho de ser libres y vivir el amor como quisiésemos. El presidente Sebastián Piñera ha dicho que apoya la nueva ley. Una vez entre en vigencia, Chile se sumará a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay como países en Latinoamérica que garantizan el derecho al matrimonio homosexual. Divali Cercas, Voz de América, Washington.